Y una noticia lamentable, se confirma un caso de meningitis en un plantel educativo ubicado en el sector de Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil. La víctima es una niña de 12 años, quien permanece bajo pronóstico reservada en una casa de salud. Según las autoridades, se trataría de un caso aislado. Greta Córdoba nos informa. Las clases fueron suspendidas ayer en la escuela Esteban Cordero Bodero, ubicada en el sector de Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil. Hace 10 días, una menor de edad fue hospitalizada, inicialmente con síntomas gripales, pero luego se confirmó que se trataría de un caso de meningitis. Una de las docentes de la pequeña sostuvo que la situación de la niña es crítica. Es una situación bastante triste ver a los familiares quebrándose, llorando. Le hicieron una resonancia magnética y lamentablemente entraba a muerte cerebral. Solo es cuestión de esperar y que por el momento solo el corazón funcionaba. Aquí los padres de familia y docentes se mantienen en asamblea permanente. Se echó la miga de limpieza por el caso de meningitis. Entonces nosotros lo que hicimos como medida preventiva fue que un niño que tenga gripe, un niño que tenga algún malestar médico, que lo regresen a su casa, que vayan con sus padres al centro de salud más cercano, que le hagan exámenes, que verifiquen, porque la ruta que nos dio el ministerio era que hagamos esta situación. Según autoridades de salud, este es un caso aislado y sería el tercero presentado en la zona 8 en lo que va del año 2019. Estamos seguros ya de que no es una situación de alto contagio. Sin embargo, en el transcurso de los días, entre jueves, viernes y sábado, el Ministerio de Salud Pública realizó las actividades como son monitoreo rápido de coberturas en la comunidad, la promoción de las medidas de prevención, la búsqueda activa de casos. Además, aseguraron que no representa peligro para el resto de los 900 estudiantes del plantel. Por ello, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación anunció que no se suspenderán las clases en la escuela, pues durante 10 días se mantuvo el cerco epidemiológico y no se han reportado novedades. Mientras tanto, la pequeña permanece en cuidados intensivos en el Hospital Roberto Gilbert.